¿Por qué desde Tierra Firme a Carbatán siempre ha sido tan caro? ¿Por qué hemos limitado tanto el tráfico? ¿Por qué no hemos pensado en la conectividad y holguras? En el sentido de hacer esta industria más grande, generar más turismo. El próximo miércoles estamos anunciando la primera línea aérea transcontinental en nuestro primer año de operación en Palmerola. Tendrá un vuelo directo desde Madrid a Palmerola. Y vamos a conectar ese vuelo con Roan. Y el destino que queremos vender es Roan. Roan. ¡Aplausos! ¡Aplausos!